Mañana es sábado por la noche otra vez Mañana es sábado por la noche otra vez Eso significa que el esqueleto hay que mover Preparo mi traje nuevo de corte fiel Preparo mi traje nuevo de corte fiel Es maravilloso como una segunda piel Limpio los zapatos, saco mi mejor sombrero Soy el tipo más elegante del mundo entero Solo quiero bailar Solo quiero bailar Solo quiero bailar Yo solo quiero bailar Si tú quieres yo te puedo invitar Soy el tipo más elegante del mundo entero Soy el tipo más elegante del mundo entero Solo quiero bailar Como un pelures t tightly Soy el tipo más elegante del mundo entero Yo solo quiero bailar Estoy muy fiel y cuando quiero bailar Soy el tipo más elegante del mundo entero Soy el tipo más elegante entre pie Paso a recogerte en mi Chevy Retro, tengo la cartera llena de dinero Paramos al burger a cenar primero, ya estamos preparados para el movimiento Y solo quiero bailar, yo solo quiero bailar, si tú quieres yo te puedo invitar En el salón toca la vi-banda local, en el salón toca la vi-banda local Suena como nadie, el saxo es fenomenal Voy a pedir que toquen nuestra canción Voy a pedir que toquen nuestra canción Con ella supimos lo que es el amor Solo quiero bailar, yo solo quiero bailar Solo quiero bailar, hoy solo quiero bailar Si tú quieres yo te puedo invitar Solo quiero bailar, yo solo quiero bailar Solo quiero bailar, hoy solo quiero bailar Si tú quieres yo te puedo invitar Solo quiero bailar, yo solo bailar Solo quiero bailar, yo solo bailar Gracias.